Después de la boda, me andaban levantando. ¿Cómo crees? Sí, no sé qué pasó. Andaban sobre mí, se metieron a mi casa y estaban mi esposa, estaban mis hijos. Y pues todos bien asustados. Sí, claro, no juegues. Cadrón, tenía 10 güeyes armados arriba, 10 abajo y checándome en la casa, volteando al revés. Iban sobre mí, yo estaba en un show, me dicen, córtale y fueron por mí, me dio una camioneta, me llevaron a esconderme la chingada. Pero nunca supe. ¿Ya eras muy famoso? No, pero no sé, como que ya, como que me traían ganas. Se hizo muy de moda en aquellos años, así que ahí secuestraban a cualquier gente, un taquero, un paletero, lo que sea. Hoy te cuidas mucho, ¿no? Porque evidentemente hoy tienes mucho éxito. Sí, pero no, o sea, un motivo, el que nada debe nada tener. Tanto de trabajar con la gente que me contrate y la gente que quiere ver esto. Pero sí, fue un tiempo, pero nadie supo, nadie supo qué rollo, porque no supe, o sea, nomás fue esa vez, ya no me molestaron, ni me hablaron, ni me pidieron dinero. Sí, o sea, fue más bien otra casualidad, no tenía que ver con quién eras tú. O a lo mejor se equivocaron, o a lo mejor se equivocaron, se metieron en la casa equivocada o algo, quién sabe. Pero sí, 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 sí se cabreó mi vieja y todo.